El maíz al derecho y al revés. Argumentos para la defensa legal del maíz nuestro. Hoy hablaremos de transgénicos a juicio. El maíz al derecho y al revés. Han sido base fundamental para el desarrollo de vastos argumentos jurídicos que hoy colectividades y comunidades hacen valer en tribunales nacionales e internacionales donde han demandado el respeto a sus derechos. Detrás de cada uno de estos, razones jurídicas se entrelazan. Son miles de testimonios y experiencias comunitarias de observación, palabra, organización y lucha. Hablamos de argumentos históricos que se han ido enriqueciendo con aportes de variadas disciplinas, biológicas, ecológicas y sociales, desde donde también se genera evidencia científica. El impulso arbitrario de la agricultura transgénica en México ha merecido cada vez más inconformidades científicas, políticas y jurídicas. Desde las comunidades indígenas y campesinas hasta los colectivos urbanos han demandado violaciones a derechos por el modo en el que se conducen autoridades y empresas bajo la sombra de leyes que contravienen derechos. Por ejemplo, a finales del año 2000, organismos civiles y campesinos nos unimos por primera vez para denunciar ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, un contrato de biopiratería establecido entre la Universidad Autónoma de México, la UNAM, y la empresa estadounidense Diversa. El contrato permitía a esta corporación la colecta y apropiación de recursos genéticos a cambio de un reparto de beneficios para la UNAM. En su momento, apuntamos que el contrato carecía de consulta informada y previa, que se traducía en una venta inconstitucional del patrimonio biológico mexicano, además de ser sumamente desventajoso para la UNAM el supuesto reparto de beneficios. Y sin duda, la argumentación ha vivido su propia evolución, pero con esa acción legal logramos que se cancelara aquel contrato injusto para México. Este hecho, de algún modo, marcó el inicio de una etapa que al día de hoy continúa, en la que para defender la vida se ha visto importante o necesario el uso de herramientas jurídicas, sea para organizar y hacer la resistencia, o también para exigir la realización de un derecho, su reparación o su restablecimiento. Fuertes ante esa denuncia popular en la Profepa, el conjunto de organizaciones campesinas y ambientalistas interpusimos otra en el año 2001, en contra de la contaminación transgénica en Milpas de Oaxaca y Puebla. Esta vez, la Profepa solo pidió más estudios a las autoridades denunciadas, sin emitir recomendación alguna para atender tan grave acontecimiento. Vaya resolución tratándose de organismos genéticamente transformados. Los OJETES Si bien la justicia del Estado nos hace pensar solo en tribunales, también podemos comprenderla en otras dimensiones. Partamos de la obligación constitucional que tienen todas las autoridades de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos y la biodiversidad. ¿Es posible pensar que el cumplimiento de este deber es justicia pura? Finalmente, si cada autoridad ejerciera control sobre sus propios actos, se prevendrían violaciones a derechos humanos y no habría daños que demandar y que aprobar, carga que hoy por hoy impone la ley a los afectados. Una responsabilidad más del Estado es investigar, sancionar y reparar agresiones cometidas en contra de ciudadanos y pueblos, aunque las experiencias muestran que el propio Estado es corresponsable de las violaciones a los derechos que se combaten. Pero vayamos paso a paso, hagamos un recorrido por las principales herramientas jurídicas que se han usado en la defensa del maíz y la agricultura campesina. Como el campesino usa su coa al abrir surco, sembrar esperanza y cosechar libertades y derechos. No queremos ese maíz enfermo, queremos nuestro sagrado maíz. El maíz al derecho y al revés, porque el ejercicio de nuestros derechos puede ser una forma de enderezar lo que está al revés. A darle vuelta a la tortilla. Producción del Grupo de Estudios Ambientales GEA, en colaboración con el Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas CENAMI y Francia Gutiérrez.